Y tras la extensión de la tregua entre Chotas y Espartanos en Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo aseguró que está dispuesto a llegar hasta donde sea para lograr la paz total en el distrito. Las diferencias y la lucha por el control del territorio que se disputan los Chotas y Espartanos parece estar llegando a buenos términos, ya que después de haberse cumplido el mes de tregua voluntaria, anunciaron una prórroga de dos meses más. El vocero fue Monseñor Rubén Darío Jaramillo. Hasta el 4 de noviembre esto va a garantizar unas elecciones en la zona urbana de Buenaventura en paz y tranquilidad y que la comunidad tenga confianza en que puede continuar este proceso de paz y reconciliación en nuestro distrito. Y es que pese a no poder hacer parte de la mesa de diálogos con estas bandas, porque así lo demandó el presidente de la República, el alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, no es ajeno a esto y también se pronunció ante este nuevo anuncio. Hay que estar muy complacidos con que Buenaventura pueda tener esta tranquilidad y nuestra meta como administración es poder cerrar este año y poder tener una Navidad como la que tuvimos en el año 2022, con la tranquilidad, con el dinamismo. Se espera que las cifras de extorsiones tengan una significativa reducción, así como las de homicidios y otros delitos que quedaron dentro de los acuerdos por parte de estos grupos. Gracias.